Una fuga de gas ocasionó un estallido en un negocio de Makis, el cual está ubicado en la colonia del empleado en la ciudad de Monilia. Por fortuna, no hubo heridos, solo algunos daños materiales. El accidente ocurrió la noche del martes en el comercio Sushimura Makis, localizado en la calzada Ventura Puente. Unos ciudadanos reportaron el hecho al número de emergencias 911. De inmediato, oficiales de la policía municipal atendieron la situación junto con los bomberos locales. Estos últimos se aseguraron de que no se registraran más afectaciones. Trascendió que el lugar no ardió en llamas y tampoco hubo personas lesionadas ni fallecidas. Solo una mujer sufrió una crisis nerviosa. Informa para Red 113, Javier Magaña.